está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal cincuenta y tres. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio, Buenos Días RD, por Luna TV, canal cincuenta y tres. Bueno, ustedes saben que hay una situación para la designación del nuevo director general de Corazán, la Corporación del Acueducto de Acantillado de Santiago, porque todavía sigue acéfalo esto, no han designado a nadie y se dice que se había dicho que había como cierta pugna, ahí un pilato entre un sector y otro para colocar allí a una persona en particular. Sin embargo, el presidente del PRM en el municipio de Santiago, el amigo Andrés Cueto, ayer ofreció declaraciones a la prensa y rechazó que exista pugna para escoger al nuevo director o directora de Corazán. Eso dijo el señor Andrés Cueto, presidente municipal del PRM. Cueto rechazó que al interno de la alta instancia de esa organización política, exista una pugna para escoger al próximo director de Corazán. Dice Cueto, el presidente Luis Sabinader tiene varios currículos de compañeros meritorios y formados, y no tomará una decisión de prisa. Todos los compañeros que tienen aspiración son fundadores del partido y comprometidos con Santiago, y entendemos que el presidente hará la mejor decisión. No desesperéis. Dice Cueto, además, que el partido de gobierno, que en el partido de gobierno, que es el PRM, todo es alegría entre su dirigencia, y que la razón por la tardanza en algunos nombramientos, obedece al poco tiempo que han tenido de transición como consecuencia del coronavirus. Cueto, quien recientemente fue posesionado como gerente general de EDENORTE, cree que ya mañana, viernes, estén designados los funcionarios que ocuparán las instituciones públicas de Santiago. Dijo que Luis Sabinader es un hombre serio y hará una gestión que el país estará orgulloso, además de que está rodeado en el gobierno de hombres y mujeres con una conducta transparente que han sabido sobrevivir con dignidad durante 16 años de oposición. Yo estoy de acuerdo con eso. El PRM ha durado 16 años fuera, han sobrevivido sus dirigentes, ahora no hay por qué hacerlo malo, aunque a veces eso se lleva en la sangre cuando una persona va a hacer algo incorrecto. De todas formas, el presidente del PRM en el municipio de Santiago ya hizo la aclaración, dice que en el PRM todo está normal y que el presidente Sabinader tiene en sus manos los documentos de esos aspirantes que el partido ha proporcionado. Están ahí y el presidente Sabinader en su momento pues hará lo que él considere más conveniente para Santiago, para la dirección general de Corazán. Bueno, sobre ese caso, ustedes saben que se han mencionado los nombres de tres importantes dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Se ha hablado del ingeniero Robinson Díaz, se ha hablado del ingeniero Andrés Burgos y también se está hablando o se hablaba del ingeniero Silvio Carrasco. ¿Qué pasa? Ayer, cuando salió la información de que había un pugilato ahí por la cuestión de la dirección de Corazán, el señor Silvio Carrasco habló en un programa de televisión local y dijo que él no aspiraba a dirigir a Corazán y que si iba al gobierno era con la intención de ser asesor en este tema de agua, pero que no estaba interesado en dirigir a Corazán. Es decir, que ya se descarta este aspirante y ahora entonces quedaría dos de Andrés Burgos y también Robinson Díaz. ¿Cuál será de los dos? Yo no sé. Usted le pregunta a cualquiera y muchos pueden decir Robinson, otros dicen Andrés y así. Esa decisión, si es que son uno, si es que es uno de los dos, entonces esa decisión la tendrá el presidente de la República Luis Sabinader. Cualquiera que sea la decisión será del presidente de la República. Mientras tanto, mientras todo eso se debate en quién será, quién no va y todas esas cosas, el actual director general de Corazán, el amigo Silvio Durán, ha dicho, ha solicitado, ha pedido, ha demandado del presidente Luis Sabinader que por favor ya lo quiten del cargo. Oigan esto. Mientras algunos que tienen 8, 16 años en el gobierno han estado por ahí haciendo algunos amarres para que lo dejen en el puesto, este señor Silvio Durán dice, le pide a Binader que por favor lo quiten de Corazán. Ha dicho Silvio Durán. Manifestó que pertenece al PLD por lo que entiende prudente que las nuevas autoridades deben designar ya a una persona de su partido para ocupar tan importante cargo. Dijo que el nuevo incumbente tiene el compromiso de llevar las riendas de la institución encargada del servicio de agua potable en la ciudad Corazón. Dice Silvio Durán, y voy a citarlo, yo cumplí un ciclo después de permanecer 8 años al frente de esta institución de la cual me siento satisfecho de haber encabezado una de las administraciones más fructíferas de los últimos años y agradezco al presidente de la República, Danilo Medina, y al PLD la confianza depositada en mí. Eso ha dicho Silvio Durán, quien ha deseado suerte al próximo director. Silvio Durán pidió al presidente Luis Abinader que la persona que sea nombrada para Corazán cumpla con sus reglamentos y las leyes para desempeñar la función de director general. Según Silvio Durán, las leyes que rían los estatutos de la institución acuífera, su incumbente debe ser un ingeniero preferiblemente sanitario y además debe pertenecer al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Exhortó el ingeniero Durán a los dirigentes del partido de gobierno ponerse de acuerdo y elegir cuanto antes un nuevo administrador ya que él cumplió su ciclo después de permanecer allí ocho años. Señores, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida, muchos quisieran quedarse en el gobierno, muchos, porque es bueno estar allí, es bueno estar ganándose esos chelitos. Sin embargo, Silvio Durán que hasta ahora ha demostrado ser un hombre fiel al expresidente de la República, Danilo Medina, ha solicitado, creo que esto se ve muy poco en el país, ha solicitado que ya lo quiten de allí. Porque no es el único, aquí hay muchos funcionarios que ya están esperando eso, pero no dicen nada, se quedan ahí tranquilos. Sin embargo, el señor Silvio Durán le ha solicitado al presidente de la República que por favor ya nombren a alguien en Corazán para él estar en paz, tranquilo en su casa, porque ya él no hace nada ahí. Él sabe que no se va a quedar, él sabe que en cualquier momento tendrá que irse. Y además, ya él ha limpiado, ha recogido todo. O sea, solamente está esperando ese momento de la toma de posesión que el presidente designe al funcionario venga a la toma de posesión e irse para su casa. Vamos a otra pausa comercial, señor director. Cuando regresemos hablaremos entonces de Ulises Rodríguez, algunas declaraciones que ofreció ayer aquí en Santiago. Ustedes saben que Ulises Rodríguez fue nombrado recientemente por el presidente Binader como director de Proindustria. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias. Gracias.